Los whisky de Angela En el mas allá Por Salomón Avela Entre whisky Y el mas allá Tengo mucho que celebrar Y conmemorar Es tiempo de fiesta Cuarenta en el sepulcro Whisky Anochece Las estrellas brillan Sobre los sepulcros La mujer canta Música de rock americana Y ella No deja de descansar a los muertos Con ese escándalo Y esta mujer Baila entre fuegos Bátanos Sobre los sepulcros Whisky Anochece Las estrellas brillan Sobre los sepulcros Las fosas de los muertos Se abren Y Juárez Y Juárez Ya puede respirar Y esta mujer Baila entre fuegos Fatos Sobre los sepulcros Sobre los sepulcros Whisky Whisky Anochece Anochece Las estrellas brillan Sobre los sepulcros La mujer canta En el pasión De San Fernando Y la piedad Y la piedad Esculpida En mármol blanco Es su compañera De copas Y esa mujer Baila Entre buenos pasos Sobre los sepulcros Whisky Anochece Las estrellas Brillan Sobre los sepulcros La mujer Y hace tirada Sobre el sepulcro De Juárez Y entre copas De whisky Los muertos Le sonríen A las estrellas Y esta mujer Entre fuegos Fatos Bailan Sobre los sepulcros Entre whisky Y el más allá Tengo mucho Que celebrar Y conmemorar Es tiempo De fiesta ¡Cuáles! ¡Y hace En el sepulcro!